¡Suscríbete al canal! ¡Nenuco, merenditas! ¡Súperdivertido! A Nenuco, Nenuco, le duele la garganta. Termómetro chupete, la fiebre no le baja. Nenuco, respira bien. Con tu cremita relajante, medicina de limón y tu bufanda, estarás mejor. Nenuco, Nenuco, dolor de garganta. Nenuco, Sara, bebe de verdad. ¡Hace bubó y pipí en el orinal! ¡Hora del baño! ¡Hace babitas! Después de cenar, te cambio el pañal. ¡Está rojita! No llores, con calorcito se quita. ¡Nenuco, Sara! El bebé más real. ¡A jugar! ¡No! ¡Perfecto! ¡Fuera, Ladybug! ¿Cómo sabía lo que iba a hacer? ¡Es su poder! ¡La fiesta se acaba! Ladybug y Cancloa. ¿Listos? ¡Las aventuras de Ladybug! ¡Detengo! Nuevos episodios, mañana, a partir de las 10 menos 10 de la mañana, en Disney Channel. ¡Cuanto más, mejor! Kung Fu Panda, las zarpas del destino. El 16 y 17 de noviembre, a partir de las 12 menos 10, tres episodios de estrenos seguidos cada día. En Disney Channel. ¡Barbie! Una doctora que cuida de los bebés, sueña que quiere ser... ¡Granjera como Barbie! ¿Y tú qué quieres ser? ¡Barbie! ¡Pizza Chef! Haz pizza con Barbie, como a ti te gusta, deliciosa. ¡Es Barbie Pizza Chef! ¡Barbie! Nenuco, hermanitas traviesas en la cocina, no paran quieta. Con la Cucomix hago comiditas. Yo huevo frito, qué rico. Y yo papilla. ¡Corre que se enfría! Con cápsulas de frutas hago batidas muy divertidas. Nenuco, hermanitas traviesas en la cocina. Chichiló, chichiló, popó, pupí. Llega Chichiló, popó, pupí. Le encantan las galletas, las caricias y salir a pasear con sus amigos. Chichiló, chichiló, popó, pupí. ¡Oh, oh, oh! ¿Se ha hecho popó? Vamos a recogerlo. Ya está, todo listo. Chichiló, popó, pupí. ¡Décima! Este año... Miércoles, no juegues en la mesa. La familia más excéntrica... Sabe lo que traigo. Caramelo. Llega a la ciudad. La familia Adams, ya en fines. Nenuco, Happy Doctor. Un hueso está partido. Realidad aumentada. Este piojo, lo cojo. ¡Qué divertido! Y sin la tablet, también es interactivo. ¿Mofletes colorados? Carabe y curado. La cubra todo, todo. Nenuco, Happy Doctor. Bienvenidos al Hotel de Mascotas de Playmobil. ¡Oh, qué monos los gatitos y las pequeñas mascotas! Aquí viene el coche lavandería de perros. ¡Vamos a cortarles el pelo! Cuidamos a los animales en el Hotel de Mascotas de Playmobil. Crea con Super Cera Boli. Elige un color. Inserta la cera, derrítela y crea tus dibujos en relieve. No quema. Se seca muy rápido. ¡Super Cera Boli! ¡Claro, clara! Nenuco, nadador. Gafas, gorro, bañador. Enseñale a nadar. Le puedes ayudar. Después con su churrito. Y luego ya solito. Boca abajo, boca arriba. Sin flotador. Nenuco, nadador. ¡Weya! ¡Sombra Ninja! ¡Prepárate con el proyector! Protégete cuando la sombra ataque. Y ataca cuando baje su defensa para ganar. ¿Serás más rápido que la sombra? Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Nancy un día de moto en Londres. ¡Wala! Guarda las llaves en su compartimento. Y saca del asiento... ¡Pegatina! ¡Qué divertidas! Y lleva a sus amigas... Porque el asiento es doble. Nancy un día de moto en Londres. ¡Los aliens nos atacan! ¡Ponte tus gafas y aparecerán frente a ti! ¡Ahora dispárales con tu pistola para ganar puntos! ¡Alien Vision! ¿Podrás acabar con todos? Nenuco peluquería... ¡Purpurina! ¡Dale, Matito! ¡Ele es tu reinado favorito! ¡Tijeras mágicas! ¡Mira! ¡El peluco hay purpurina! ¡La puedes recoger y jugar otra vez! ¡Está divina! Nenuco peluquería... ¡Purpurina! ¡Bye, bye, Tibu! ¡No me coges! ¡Mantíbulas! ¡Salvarás al pez! ¡Con cuidado! Tibu te dará un bocado. ¡Oh no, te ha pillado! ¡Mantíbulas! ¡La pesca más divertida! ¡Barriguitas! ¡La portera vende pan! ¡Sube, Juan! ¡Peque, no oigo la tele! ¡Decina! ¿Tu marido cocina? ¡Edificio loco, loco, barriguitas! ¡Meto leche, meto huevos a la cesta congeladas! ¡Qué oferta! ¡La he pillado! ¡Fruta fresca y verdurita! ¡Tú no, quita! ¡Súper, súper barriguitas! ¡Es Barbie Rizos! ¡Puedes crear tus propios looks! ¡Los rizos salen perfectos! ¡Diviértete con Barbie Rizos! ¡Tú puedes ser lo que quieras! ¡Descubre el armario de Barbie con sus vestidos y accesorios! ¡Espectacular! ¡Es el armario de Barbie! ¿Serás un buen doctor en operación? ¿Adivinarás el personaje en quién es quién? ¿Serás el más comilón en tragabolas? ¡Bien! ¡Entonces a jugar con tus juegos favoritos de Hasbro Gaming! ¡Barbie y su ambulancia! ¡Vamos a ayudar! ¡Dime, ¿te encuentras mal? ¡Yo te cuidaré y te pondrás bien! ¡Es la ambulancia hospital 2 en 1 de Barbie! ¡La cocina de Barbie Super Chef! ¡Coge la plastilina y conviértela en comida! ¡Hoy sándwich con patatas! ¡Prepara platos deliciosos con la cocina de Barbie Super Chef! Recuerda, para pitufar en plan pitufo... ¡Pitufamente! ...son necesitas... ...un poco de esencia pitufa... ...y un buen montón de pitufos. Así que no seas pitufón y no te pierdas los Pitufos 2. Mañana a las 9 y 20 de la noche en Disney Channel. ¡Nancy, ¿a qué jugamos hoy? ¡Un día con mi hoverboard! ¡Guay, qué look! ¡Es la más cool! ¡Casco, rosa y coleta! ¡Mira, da una vuelta completa! ¿Y si se encuentra algo delante? ¡Lo esquiva! ¡Alucinante! ¡Nancy, un día con mi hoverboard! ¡Y Nancy patina! ¡Tú la conduces! ¡Con luces! ¡Nancy, un día patinando! ¡Smart Pixelator! ¡Escoge el diseño! ¡Coloca las piezas en las luces y diseña todo lo que imagines! ¡Un pájaro, un delfín o increíbles diseños en 3D! ¡Y haz fotos para pixelar tu retrato o tu foto favorita con su app gratuita! ¡Smart Pixelator! ¡Ready! ¡Deddy! ¡Deddy! ¡My lovely unicorn! ¡Tu nueva amiga te llama! ¡My lovely llama! ¡Por fin una llama! ¡Y un unicornio! ¡Que puedes montar! ¡Peinas su larga melena! ¡Y sus luces mágicas suenan! ¡Haces pompones para tu llama! ¡Y te da besitos y la abrazas! ¡My lovely unicorn! ¡Y my lovely llama! ¡De Feven! ¡Cuál te gusta más!